Bueno, en la mañana de hoy, la Policía Nacional, aquí en Santiago, con Diego Pesqueira y el general, pues, ofrecieron unas ruedas de prensa, ya próximas, iniciando prácticamente el programa, donde dieron los detalles sobre algunas personas que están detenidas ya, de lo que hicieron el atraco, o el robo, como usted quiera llamarle, al Ban Reservas, que está ubicado, al banquito que está ubicado en Plaza La Fuente FUN. Como es normal, allá estuvo desde temprano el equipo de prensa de Teleuniverso, Canal 29, Pablito, desde allá nos sirvió un reporte interesantísimo. Y nosotros, Grisel, con este reporte vamos a despedir el programa de hoy para enterarlos a ustedes, los que llegaron un poquito más tarde. Esta situación se dio el pasado viernes en Santiago, causó mucha tensión, comenzó a difundirse por las redes inmediatamente lo que había sucedido. En ese sentido, entonces, la policía de una vez puso manos a la obra y ya tenemos informes al respecto y por eso lo compartimos con ustedes al final del programa del día de hoy. Con parte de la rueda de prensa nos despedimos hasta mañana. No se pierdan el programa de mañana que es Jueves Corpus, Día de la Sangre y el Cuerpo de Cristo. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana. La luz del día y resaltar que estas dos personas, Gerardito Antonio Ramírez García, Gerardo El Tuerto y Carlos Rafael Rodríguez Páez Carlitos, fueron apresados por la Policía Nacional el 22-7 del 2013. Y posteriormente, traducido a la justicia por un asalto a lo que es una empresa también de valores, de recursos, de aquí, de la charca, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esta persona lograron obtener su libertad y cometieron este hecho. Están siendo activamente buscados por la Policía Nacional y queremos aprovechar para exhortarles a estos profesores que se entreguen por la vía que entiendan pertinente, ya que sabemos que están fuertemente llamados y nuestros agentes pues están detrás de ellos. Aquí podemos mostrarles, en estos bloggers, todo lo que es el caso y la investigación que logró realizar nuestro equipo de investigaciones criminales, siempre direccionados por lo que es el Ministerio Público. El caso inicia cuando logran despojar de esta llipeta a este señor, que ustedes ven aquí, Humberto del Carmen Díaz, en lo que es la comunidad de Sabana Iglesia. Con este señor, ellos se trasladan hasta este centro comercial y desde allí pues cometen el asalto contra esta institución bancaria. Posteriormente, pues lograron sustraer un vehículo Hyundai Sonata, el cual se encuentra en poder de las autoridades. Y luego, pues ante la rápida intervención policial, reiteramos, tuvieron que escapar de otra forma. La Policía Nacional tiene un sinnúmero de evidencias que están siendo puestas también a disposición del Ministerio Público. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Las salvas fueron superadas las salvas. Vamos a pasar aquí. Por favor, los demás. No entre más. Vamos a expandirlo un poquito porque es una sesión de preguntas abierta y sin contacto hasta que ustedes quieran. Vamos a estar aquí. Pero vamos a estar aquí. ¿Algunas de las armas fueron incautadas o se sabe? ...ocupar distintas evidencias. Estamos detrás de lo que son las armas, se han ocupado. Reiteramos múltiples evidencias, pero todavía sigue la investigación, está en curso y ya oportunamente estaremos dando mayores detalles. ¿Qué sustrajeron, qué sustrajeron, qué cantidad y si lograron ustedes como agentes policiales poder recuperar parte de los sustraídos? Mira, la parte de la cantidad de efectivo, ya nosotros estamos a la espera de que el banco haga los debidos arqueos correspondientes, que ya entendemos que lo tienen, pero es una parte que es de ellos. Nosotros estamos detrás de estos delincuentes para recuperar la parte tanto económica como las armas de fuego utilizadas. Nosotros no tenemos detalles, no tenemos ningún tipo de... Hasta el momento no tenemos ningún militar implicado en el caso. ¿Cuántos dominicanos y policianos? Hasta el momento tenemos seis personas, son cinco dominicanos. Hay una persona de origen haitiano que reside en Santiago desde hace más de 15 años, de acuerdo a los reportes que tenemos. ¿Cuántos heridos resultaron de manera oficial? La persona herida la tenemos acá, tres personas heridas en este caso. ¿Estaban en el banco? Hasta el momento una de ellas estaba en la periferia y otras dos al parecer estaban dentro de lo que es el perímetro de esta institución. La persona que ellos tomaron de rehén ya fue descartado por la Policía Nacional, no tiene nada que ver con la presunta red. Mira, las evidencias levantadas, tanto en el momento en que él fue abordado, indican que estos delincuentes lo abordaron de una manera forzosa, luego lo amordazaron, amarraron y se trasladaron con él a la institución bancaria. No obstante, nosotros no podemos afirmar todavía ni descartar nada porque es una investigación que ahora pasa a una segunda etapa a cargo del Ministerio Público. El modo operandi de estos delincuentes aparentemente tienen experiencia en el área de atraco a este tipo de acciones. Mira, ya dijimos que en el año 2013 estas personas cometieron un hecho similar, pero el modo operandi y cualquier otro detalle saldrá a relucir en el proceso investigativo. Recuerden ustedes que estamos detrás de los cabecillas de esta banda, dos de ellos ya habían sido condenados y lograron obtener su libertad en un proceso que todavía estamos investigando.